Dar a todos los televidentes a que vean en este informe lo que ocurrió en las últimas horas, que empieza a meternos en lo que ocurre en esta región de Colombia. Sobre las seis y media de la tarde de este lunes, hombres que portaban armas cortas llegaron hasta un centro de resocialización de menores de edad en el Chocó y amenazaron a sus cuidadores. Presuntamente se presentan cuatro hombres armados y ayudan a evadir a 12 adolescentes que estaban cumpliendo su medida privativa de la libertad. Señala la policía que entre los fugados del centro de atención Juan Andrés Palacios, ubicado entre la vía Quibdó-Yuto, hay responsables de delitos como hurto, homicidios y tráfico de estupefacientes. Este es un centro que está direccionado por Bienestar Familiar, específicamente para el tema de la resocialización de todos estos menores. Una violación flagrante a los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia de nuestro país vulnera y revictimiza a estos adolescentes que lo que tienen que buscar es un proceso de justicia restaurativa. De inmediato las autoridades iniciaron un plan candado en la zona para ubicar a los 12 jóvenes. Se tienen ya todos los dispositivos por parte de la Policía Nacional articulado, de igual manera con fuerzas militares, teniendo en cuenta que es una zona rural con el fin de lograr la recaptura, la reaprensión de estas personas. La información preliminar señala que la acción habría sido cometida por integrantes del grupo delincuencial Los Mexicanos.